¿Ya te ha grabado, güey? Compitas, aquí estamos, su compa el músico Naco. Estoy contento porque tengo en mi primer episodio de podcast a un hombre que ustedes ya seguramente conocen y si no lo conocen, se los presento. Es mi compa Gavino García, dueño, fundador, director, caimán, todo de Gavino y su banda chica. Y aparte, papá de los músicos, el pilón. Presenta a mi compa Gavino aquí con la rosa. Mi amigo Sireno, el músico Naco. Oye, me gusta el músico Naco. Vas a salir entrevistado, ¿eh? Vas a salir al revés. Porque vas a salir entrevistado. Me gusta lo del músico Naco. Gracias. ¿Es el primer episodio, el primer programa que haces? Sí, la neta, es el primer. Y te lo agradezco que me hayas hecho la invitación para escotorrearlo ya con muchísimos años de poder saludarnos, de vernos, de conocernos y estar aquí. Pues en esto, yo creo que la vamos a pasar un ratito bien agradable. Una silla, huevo. Yo también, hay algo curioso, muchachos. A lo mejor no saben. Gavino me dio la confianza de grabar una rola que yo compuse y fue el primer artista acá, chingón, que me grabó una rola y también está siendo el primero en participar aquí en el podcast. Así es que seguramente me va a dar suerte también. Me va a ser más famoso que el grupo firme. Más aparte, acuérdate que hicimos un proyecto junto. ¿Qué fue un proyecto? Iba a lo grande, ¿te acuerdas? ¿Cuántos años tiene? Ya tiene un buen rato. Grabamos un proyecto. Sí, es el mismo que estoy pensando. Sí, es el mismo, es el mismo. De El Carpero y Sus Locos del Norte. Ya tiene como unos... ¿Qué? No, unos 11, 12 años. Ah, sí, sí, yo creo que sí. ¿Cuál quiere? Fue como en el 2008, ¿no? Sí. Por ahí, ya. Bueno, si no lo han escuchado por ahí, busquen en YouTube El Carpero y Sus Locos del Norte. Ya falleció el carpero. En el año del 58, yo vi que verlo. Qué apagó. Una vez, aquí vine unos hueches de polla de... de Girándaro, creo, me contrataron a tocar en mi casa y que empiezas con mi mamá, yo sale como el carpero. Me lo contrataron más horas, pero hazlo como el carpero. Tuvo mucho, mucho éxito. Ese señor que, bueno, era de mi rancho, ya falleció. Y, bueno, tuve la oportunidad de invitarte y te lo agradezco. Gracias, qué bueno, porque a mí también me encanta tener la confianza y me encanta que todos podamos participar, echarnos la mano en este relajo del movimiento de la música. Estuvo chingón, aparte, porque yo siento que el carpero se ha de haber sentido el... Ah, claro. No, fíjate que, curioso, porque le grabo el primer disco, fueron 10 canciones y ya él, cuando empieza a escuchar su música, empieza a escuchar en su música... Ya ha grabado. Ya ha grabado. Ya él quería que lo... Preparar el siguiente disco. Ah, bueno. De hecho, nos quedamos con el... Con el proyecto. Con el proyecto, seleccionando los temas. El carpero... Bueno, a la forma salió hace un ratito, no, pero... De eso se trata, de eso se trata, de hablar lo que sea, una plática normal. El carpero era un artista sirenio que yo tenía mucho... Yo tenía el contacto directo con la disquera Diza, en ese momento. En ese momento, sí me acuerdo. Y llevo ese disco, lo llevé a Monterrey, como jugando, y me llevo la sorpresa que me dice el señor Domingo Chávez. Dice, ese es el artista que quiero. Ah, bueno. Ese es el artista que quiero. Vámonos. Pero sencillo, lo grabamos un bajo sexto, un acordeón y un bajo. Sí, sí. Y la voz del carpero, ¿no? Pero dice, es lo que busco, algo diferente, algo que enganche, y el carpero, el... No, y la música, y las rolas, todas, se oía bien alegre, en la mente, yo sí me he echado unos chés, pensando, no sé, oyendo por el carpero. Bueno, búsquenlo, búsquenlo, por ahí está, este, el carpero. Y sus locos del norte, de loco no tengo nada, así se llama el disco, de loco no tengo nada. Bueno, mi compa Gabino, ¿cuánto tiempo llevas acá, en Estados Unidos? Es la segunda gira, de esta visa que les dieron, ¿no? Sí. De esta nueva... Venimos en, en octubre, noviembre, venimos a hacer dos semanas, y nos regresamos a México, porque teníamos, el estudio de trabajo, por aquel lado, pero ahorita, ya entramos en, porque es febrero, todo el mes de febrero, todo el mes de marzo, y regresamos a México. Y si ha visto perrón, la gente, yo lo sigo, pues ahí, en las redes sociales, y estaba viendo las historias, se veían, los bailes bien llenos, lo que me estaba diciendo Gabino, dice, se siente la energía, luego, en ciertos eventos, se siente diferente, que otros. más aparte, que ganas, ganas, ganas público, que es lo que vas buscando, yo siempre digo, que los grupos, que venimos de Tierra Caliente, de México, hay un efecto de rebote, a diferentes, estados de la república, y eso para nosotros, nos ha beneficiado muchísimo, el estado de San Luis Potosí, es uno de los estados, muy padres, muy, muy, que siguen mucho la música, de Tierra Caliente, y no únicamente de Gabino, de todos los grupos, de Tierra Caliente, ahí entra, Banda Roja, entra, Dinastía, Betis, Canarios, Gabino, este, Pajarito, no sé si hay entrado para allá, pero, varios, varios, varios de la Tierra Caliente. Está chido, porque ya ven al, 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 género de Tierra Caliente, pues, como algo, a tope de, de los de Sinaloa, de los de, Nuevo León, así es, de ese, de ese tipo, así, entonces, ya no, ya no es como que, ah, nomás es Tierra Caliente, ya está, en diferentes, hasta en Guatemala, estaba viendo que Gerardo Díaz va a ir para Guatemala. Fuertísimo, fuertísimo Guatemala, este, pues, ya Gerardo es el que lleva, vamos a, va por delante, pero anteriormente, Tierra Cali, eh, sí, sí, anteriormente, este, no sé si Dinastía ya fue a Guatemala, no sé si Beto ya haya ido a Guatemala, pero, este, yo he tenido unas dos, tres invitaciones, a Guatemala, pero no me has coincidido con la, con la fecha, no, porque ya no tenía, ocupada, la tiene novenida. Seguramente la música, sí la escuchan, de todos, o sea, que vayan, aparte, pero la música, sí la escuchan, sí, acá, 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 acabo de ir, a, a dónde fuimos, apenas, acabo de ir, a un lugar aquí en Estados Unidos, donde me tocó, a Montemper, muchísima gente, de Guatemala, y yo tengo siempre esa curiosidad, de preguntarle, de dónde son, oye, nosotros, de qué parte, de México, nosotros somos de Guatemala, nosotros somos de El Salvador, pero, pero si hay mucha gente que ya empiezan a identificar, pues la música de Gabino, mucho banda chica. Cómo no, y aparte, ya con la banda chica, cuántos años tienes, porque tú de músico, pues ya tienes toda la vida, yo creo, ¿no? Ya, ya estoy viejito, ya, ya, ¿cuántos años tienes? Se van a decir, sí, de, tengo 54 años, de vida, de, todavía tienes harta leña, sí, estoy pollo, estoy como el guay ese, más o menos, este, 54 años, de, voy a cumplir 40 años, de la música, y de la música, y me siguió en el 86, el 87, el 87. ¿A ti te tocó la época tropical? Sí. A mí no me tocó, yo creo que iban haciendo, pero, yo escucho música de esa, se me escribe en una época bien perrona. Sí, en esa época, todos los, la mayoría de grupos, el Tao Tao. ¿Esa de quién es original? Pues yo la vine a oír con, con control. No, yo se la oí en aquellos años, en el año 86, y 87, al grupo tropical del Bravo. Ahora, son de, acá de la frontera. De la frontera, el Bravo, el Bravo, está bonitos. Pero ya era, los muchachos, este, y, y era aquel entonces, era, tan pequeña, tan frágil, era pura música tropical, este, este, muñequita. Ah, también. Sí, claro, desde allá. Yo pensé que era nueva, cuando tú la grabaste. Tiene desde allá, tropical del Bravo, hay muchísima gente, que conoce, las canciones, ya, ahora, renovadas, vamos a decirlo, con, sí, nueva versión, con otra, con otra agrupación, pero en realidad, este, la, esa muñequita la hizo, la hizo, tropical del Bravo también. ¿Por qué agarro tanta música de allá? Porque, yo soy, yo soy, me encanta la música tropical, ¿no? Pero, yo me, yo me digo, Sirena y yo me digo que, que si yo no, yo no sé por qué vine a cantar corridos, la gente me identifica mucho con los corridos, pero, pero no entiendo, este, por qué, entro en la línea de corridos, cuando, yo soy apasionado en la música tropical. A mí, siempre lo digo, mi artista favorito colombiano, Dios me desvíes. Yo vi en una entrevista que te hizo, este, el huachico chino Joaquín, y ahí platicaste de eso, de que te gustaba, el, el vallento. ¿Tú viste la novela de, Cacica de la Junta? Yo la vi. Está preciosa, ¿no? Fíjate que, yo me, me enganchaba, me enganché con ese artista, porque, lo veía, lo veía muy natural, el señor, cantaba muy natural, muy, muy él, o sea, muy propio. sí, natural, es la palabra, natural. Y, este, siempre lo seguí, siempre, en mis carros, siempre la música de Dios. Yo lo vine a conocer apenas, la neta, hace como unos, seis, siete años, pero sí, yo antes oía que Carlos Vives, son artistas ya más nuevos, más nuevos. Y luego, este, el binomio de oro. El binomio. De hecho, el binomio de oro fue donde agarramos esa. para ir. Amigo, estoy dolido, muriéndome por dentro, porque mi novia ya te plaza. ¿Esos arreglos juntos los aventabas? 100%. Fíjense muchachos, aquí estamos hablando con mi compa Gabino, a lo mejor ustedes no saben, y nomás lo han visto cantar, desde que han dado con Betos Canarios, hasta ahorita con el proyecto de él, y no saben a lo mejor todos esos arreglos que han pegado bastante, pues yo tengo entendido que era el director musical de todo. Tuve la oportunidad de, yo no, fíjate que yo soy línico, yo soy línico, ya a pasar de los años, yo te puedo decir que en el año 2000, ya empecé a, me empezó a interesar un poquito lo que es el ramo de la armonía, un poquito. Eso nos ha ayudado mucho a preparar la, a la nueva, a los nuevos muchachos que vienen con Gabino y su onda chica, pero yo era línico, yo empecé a jugar con los acordes, con los acordes, ¿A puro oído? Sí, a puro oído. Yo te detecto una tercera puro oído, yo te saco una tercera puro oído. Entonces, ahí fue donde empecé a darle, yo sin ninguna malicia, de que yo iba a ser la persona que iba a hacer los arreglos musicales, entre tus canarios. Ya lo dije, por favor. Por puras, por puras ganas, ¿verdad? Sí. De la tentación, puedes meterte más en el gobierno. Y este, mira, este, híjole, era una de las personas que llegaba, donde ibas allá, cuando tenía la oportunidad de maquetear en casa, lo hacía, cuando no tenía la oportunidad, y llegábamos, oye, la letra, a ver, lo que vamos a grabar nuevo, no, pues aquí está la letra, dámela, a ver, cántala, y ya me iba, me iba buscando el tono, a ver, ahí le llegas, ahí le llegas, ahí, ok, entonces, y ahí va, ahí, ok, aguántame ahí. Me, me despegaba de la, del grupo de personas, antes ensayábamos en una huerta, en una huerta de mano, yo me acuerdo haber pasado alguna vez por ahí, y escucharlos ensayar, ah, bueno, me desbalagaba de, me desprendía del grupo de personas, y me iba para abajo de los manos, este, por ejemplo, ¿qué vamos a sacar? ¿No vamos a sacar? Norteña, Turidito, yo quisiera, esa canción, entonces yo me iba, me despegaba de ahí, de los compañeros, ok, espérame, ahí de abajo, y ahí me iba, solo, rama, no, 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 y todo eso se te ocurren, no, se me iba, de arriba, no, no, entonces ya venía, ok, ya la tengo, yo antes, utilizaba una grabosita, chiquita así de pilas, de los de cassette chiquito, sí, sí, entonces ya la tengo, órale, a ver acordeonero, cáele, esta es la tonada, y ahí está, a ver, entonces ya empezaba, yo a, a ver el saxofón, también el saxofón, cambian de cuerda, ahora tú, si tú estás haciendo la primera, ahora tú, a la segunda. Eso es cierto, yo cuando, a mí pues me gusta mucho, este, la música norteña, y de norteño sax, y me gusta mucho de norteño sax, porque los escuché a ustedes, y había, muchas veces que las cuerdas se cambiaban, así es, y eso le dio un sello bien perrón al grupo, no lo hacen, o al menos no sé, de hecho en las trompetas, este, tú conoces mucho de música, conoces mucho de la armonía, en las trompetas, nosotros utilizamos, lo seguimos utilizando, mucho el, por ejemplo, pones el acorde fundamental, y vienen las inversiones, y tú sabes que, si pones el acorde fundamental, tiene un, su sonido, pero, su primera inversión, su segunda inversión, ah cabrón, las aberturas de las notas, le dan un sonido, y a veces escuchaba yo, oye cabrón, cómo le están haciendo ahí, porque nosotros queremos agarrar, las cuerdas normales, derechas, pero se llega al momento, en que, poníamos a la inversión, y entonces escuchaba, ya cabrón, otro color, otro color, muchachos, tal vez ustedes, bueno, la mayoría de los que nos siguen, son músicos, y deben de estarse dando cuenta de eso, agarren algo de aquí, de mi compa Gabino, agarren un alguillo, para que vayan haciendo sus arreglos, también, es importante, a mí me gusta también hacer arreglos, una vez, este, platicando con otros arreglistas, y yo, yo andaba para allá en Sinaloa, grabando, y tú, ¿de dónde eres? no, pues yo soy de acá, mira, esta es la música que se oye para allá, y les enseñé mi música de ustedes, y decían, oye, los arreglos están, tan cabrones, los vatos, ¿quiénes son? pues, yo, obviamente nos dicen, pues es Gavino, es el grupo, ¿verdad? o sea, era, todo el tiempo ha sido, del, como que a tope, de toparse con cualquiera, pues, el nivel de música, que han hecho. Sí, fíjate que, aparte, es bien importante, Sireneo, este, el grupo de personas que te rodean, ¿sabes? el equipo, ¿verdad? Hace rato, tú venías platicando con un chavo, que tiene un grupo aquí en Houston, y, y la verdad, la época, que vivimos en, en la agrupación de, de Betis Canaris, este, fue algo maravilloso, algo hermoso, compa, la neta, definitivamente, era, era el momento, estábamos en el momento, nos disfrutábamos, donde no había, ninguna discusión, ningún pleito, como que cada uno de los, de los compañeros músicos, sabían la responsabilidad, que, que, que tenía cada quien, entonces terminaba, o sea, empezábamos a, a cantar, a tocar, la presentación, una cosa que siempre tuvimos, que también lo aplico aquí en, Gaby, y suena la chica, este, nosotros, nunca, agarramos un papelito, para tocar esto aquí, y esto lo vamos a tocar, mañana ya, nunca, hoy te, hoy podíamos entrar tocando, con, con Palomita de las Blancas, ejemplo, y mañana podía entrar tocando, el, el set con, Marianita, y yo nunca te echaba, nunca, nunca era lo mismo. lo que tú, lo que tú, te nací en ese momento, no me imagino, por el público, las circunstancias, no, en ese momento. es correcto, así, 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 si lo hicimos, este, lo disfrutábamos, ninguno de mis compañeros, en esa época, y, y lo aplaudo, y lo digo abiertamente, yo disfruté, en grande, esa, esa etapa, este, porque, porque mis músicos, mejor, perdón, mis compañeros músicos, este, siempre me guardaron, ese respeto, arriba del escenario, como director, sí, y siempre, daba, a base de puras señas, no estábamos hablando, a base de puras señas, y tal, y sabíamos, qué es lo que íbamos a hacer. Hay como esa sinergia, no, entre, cuando, hay esa, como dicen, química, pues, esa conectividad, entre los compañeros, y eso no se da, yo creo, de la noche a la mañana, también, por eso, los ensayaderas, el llevarse la armonía. Muchos años, en, en Betis, Canarias, uno hace, un fácil de 18 años, fíjate, entonces, para, para hacer eso, no, no es, no es fácil, primero, 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 hay que ser un grupo de personas, y digo, un grupo de personas, eh, y respetarte, respetarme, musicalmente hablando, claro, porque, ya que terminaba la cara, nos llevábamos de maravilla, este, terminábamos de tocar, en vez de que viniéramos, peleados, ¿no? acá, llegábamos a la altura, ririéndonos, tú eres, pero, en el buen sentido de la palabra, y la verdad, fue una época, muy, muy, muy padre, lo digo abiertamente, la disfruté ahora grande, ahora, pues, empecé de abajo, en el 2003, empezamos como Gaby, me hizo una chica desde abajo, y empezamos a trabajar, a trabajar, este, todo eso, todo eso, lo mismo, lo mismo estilo, inculcarle a los muchachitos, primero, a la juventud, porque, pues, hay, el saxofonero tiene 14 años, entonces, inculcarle, que no es únicamente agarrar un instrumento, inculcarle, el respeto a la música, el respeto al estuario, el respeto al público, el respeto, a tu instrumento, a todo, a tu compañero, entonces, todo eso, cuando, cuando se logra ese propósito, hay una, hay una parte muy, muy importante, y es cuando, se llega el momento, que lo disfrutas. Muy bien, que bonitas palabras, yo sé que hay muchos, chavos, que están, este, viendo esto ahorita, y, y siempre, hay preguntas recurrentes, oye, tú, que me recomiendas, quiero hacer un grupo, oye, hice un grupo, y se me desbarató, ¿cómo le hago? Quiero ser famoso, quiero, compas, aquí está un, un ejemplo claro, de lo que es el éxito, y que te puede llevar a la cima, de lo que tú quieras, pero lo importante, es lo que cabe decir Gavino, la disciplina, yo a ti te he visto, y te, como te puedo decir, una, una palabra, que, con la cual, yo te defino, es eso, la responsabilidad, la disciplina, y todo el tiempo, como que decíamos, Gavino, ese güey, ese güey, es el que trae, la, por delante, pues, a toda la, a toda la raza, y, y como dices, había ese respeto, que decían, si Gavino se dice de la música, vamos, vamos a hacerlo así, así es, es importantísimo, el primer paso, respetar, a todos los compañeros, y arriba, cuando eso se logra, lo disfrutas a lo grande, como no, y se ven los resultados, en aquel tiempo, yo me acuerdo, será porque, para mí también fue la mejor época, aunque yo no tocaba con ustedes, pero será porque, yo andaba apenas, querían ser músico, e ir a los bailes, todo eso, y fue una época bien perrona, todo esto, yo me acuerdo, de la dinastía, se juntaban luego bailes en Altamirano, que, que la dinastía, Beto y los Players, y era un bombazo, la madre, era de aquellos escenariotes, grandotes, ahorita, pues todavía se sigue usando, de los escenarios, chingosotis, pero antes se veía más, antes eran los tres, van tres grupos, cada quien con su escenario, ándale, ahora vamos tres grupos, pero todos vamos al mismo escenario, en un escenario, ¿a qué se verá? la economía bajó un poco, me tocó vivir, en los momentos, padres, donde había billete, había billete para todo el año, y ahorita ya, ahorita la economía, pues un, este, para meter tres grupos, necesitas un medio millón de pesos, y que no está fácil, y no está fácil, ahorita, así es, y bueno, muchas cosas, fíjate, si no era una, una de las cosas que, no sé si lo hice, para bien o para mal, pero, yo he sido muy celoso, con los ensayos, ok, muy celosísimo, no me gustan las mirandillas, no me gustan las mirandillas, este, en una ocasión, me pasó, estábamos ensayando, en la huerta, en esa huerta, que tiene, si hablara, dijera, tal vez, esa historia, este, estábamos ensayando, y nosotros, cuando, en el año, Beto empezó, en el año, 88, 89, ahí, yo empecé, en el 87, en otro, 86, 87, en otro grupo, entonces, de ahí, no es todo, no es lo que me gustan, Beto, pero, cuando nosotros empezamos, empezamos a tocar, esa música tropical, andaba fuerte, digamos, en el, en el 90, 92, andaba fuerte, Flamers, ah, los Flamers, entonces, me pasó una meidota, con esto, de los ensayos, que soy muy celoso, porque yo, nosotros, en esa época, tocamos, este, Atón del Ote, ¿esa quién? ¿era de los Flamers? Los Flamers, originalmente, no sé, creo, viene de Honduras, viene por allá, no la, no la conozco yo por aquel lado, yo se la conocía, los Flamers, y la tocamos, con metales, la tocamos con metales, entonces, se llega el momento, el disco número 15, de los canarios, que viene, este, y es que, no puedo olvidarte, donde vienen mis dos amantes, donde van, el de Ardientes, el de Ardientes, este, y estamos, estoy sentado, pensando, ¿qué voy a grabar? necesito una cumbia, necesito una cumbia, ¿qué voy a grabar? para, 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 se me mete a la cabeza, donde no, 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 les dije, saben que chavo, ya la tengo, esta, mis compañeros músicos, ellos, vamos a charlar, ellos, confiando pues, ellos confiaban, pero llegó un cargador, que ya tenía años, en el grupo, y se, y se pone la mano, en la cintura ahí, y yo, tratando de hacer, buscando el arreglo pues, con la corrió, en el saxofón, para darle forma, y me dice, y, y, y me dice, este, me dice, esas chingaderas, vas a hacer, esas chingaderas, vas a grabar, todo el tiempo, grabe, 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 grabe esto, y todo el tiempo, escuchando los bailes, no tocas otra canción, esa, cochada vas a grabar, se llama chico, muchacho, ojalá y tenga lo que usted me vea, se llama, él se va a acordar bien, a huevo, este, que le digo, sí, esta es la que voy a grabar, chingaderas, camón, busca otras, que nos quede tanto, esa fue la que grabé, para mí, de las cumbias, es la cumbia, la que más, más, la sigo tocando, con David y su banda chica, es un cumbión, eso, las viejas luego, luego algo, a mover, a enseñar, todo lo que traen, y el video, y todo, estaba perro, me acuerdo, le hicieron video, nos vinimos aquí, a Houston, tan buena estuvo, que le hicieron video, porque no es cualquiera, que le hiciera video, entonces, y es una canción, reconocida, por la agrupación, la gente, la reconoce, claro, si, si, yo creo que más, digo, con todo respeto, de hecho, más que con los flamers, con flamers, sonaba bonito, la música, aquella, música tropical, pero ya, vino Beto, a darle ese enfocón, y pues, ahora, si no la toca, la vino, si no la toca, no sé si ella la toque, yo no puedo decir, que lo que toque, seguramente que sí, pero, ya si no la toca, la vino, yo siento, que ha sido, o sea, en cuestión de la música, que ustedes, creaste en compañía, de los demás músicos, ese estilo, como se dio, porque metierle, el acordeón y el sax, a quien se le ocurre, porque ya ves, que es la tecno, con, con, con pitos, con troncetas, y, si le quitáramos, el acordeón y el sax, y el bajo sexto, pues, era una tecno banda, como Arcángel, R15, como la Magey, mira, porque hasta las voces, tuya y de temo, en aquel tiempo, se oían así, como, como las tecno bandas, Nayaritas, y eso, le vino a dar, ay wey, acá música, de Tierra Caliente, también se oye, como los de allá, pero aparte, acordeón y, y sax, Bill, si traigo una, una foto, voy a agarrar mi teléfono, si mamá, en el año, que inicia Beto, esos canarios, yo tengo, un montón de, de historia, pues, como, ya sé, si yo tengo, un chingo de charras, y apenas, me llevo ni un tercio, este, para que se la enseñes, un día, un camarada, como tengo, muchísimos amigos, si mamá, me, me manda, me manda esa foto, a ver, ¿dónde estás tú? ¿busca el más guapo, el más fiel? uno de, oye, acá estás, oye, qué balsas, dice, ¿quiénes son los demás? el güero este, Beto, sí, me parece que sigue, el acordeonista, Pepe Cadenas, y el niño chiquito, se llama Venancio, se llamaba Venancio, Venancio baterista, Betillo tuyo, tu primo, tarolero, tarolero, no era baterista, era tarolas, empezamos con tarolas, y el amigo, y el otro, el otro, es el del grupo centenario, José Cruz Olea, te iba a decir, se me hace conocido, y el ñero, y Gavino, esta foto, está perdísima, a ver si me la pasas, para ponerla ahí, para que la vea la raza, esta fue la primera foto, la primera portada, de Beto yuz Canarias, la primera, entonces, en, en aquellos, en aquellos años, en un, Beto yuz Canarias empieza, a tocar música, tropical norteña, ok, con acordeón, puro acordeón, con puro acordeón, de hecho, este, en ese disco, en este disco, perdón, ahí andaba, andaba el ñero, echando bajo sexto, y tú que echabas, bajo, el bass, teníamos una, una forma de trabajar, cuando, cuando Cruz tocaba el bajo, yo tocaba la guitarra eléctrica, para las cumbias, para las cumbias, cuando él tocaba bajo sexto, yo tocaba el bass, eso es lo que hacíamos, entonces, traíamos bajo sexto, y traíamos guitarra, no, pues ahí cambiaba el estilo de volada, el sonido cambiaba, claro, claro, entonces, entonces, en ese entonces iniciamos, con música norteña, música norteña, bueno, este, todavía no había saxofón, todavía no, es el primer disco, en el segundo disco, se le, se nos ocurre, de meter un saxofón, para con el acordeón, de hecho, el primer saxofón, que anduvo, en Betis Canarias, es el señor, Manuel Ortiz, que es, de la banda Citlale, ahora, de la banda Citlale, si lo conozco, si este, es el primer saxofonero, este, él, ahí grabó, grabó, este, como grabó, grabó, con un saxofón, esa música, está por ahí, en la, yo creo que debe estar, no la tengo, digo, no la tengo yo, porque no tengo, yo no tengo los derechos, de la música, este, pero yo creo que debe estar, seguramente, debe estar, está, y entonces, ahí, el primer corrido, que yo recuerdo, que era, que no canté yo, lo grabamos, en el disco, número 3, y se llama, el corrido, a Orlando García, déjame, déjame acordar, ese corrido, sí, este, ah, 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 este, muy derecho, a sus negocios, ah, así, Darla Marcía, nacida allá, en Guayamago, y de muy buena familia, muy cerquita de la sierra, en Guayamago vivía, la tarana, la letra, Esa la hizo, la escribió Beto Ok Ese corrido fue el primer corrido que grabamos dentro de ya con el saxofón Porque en el primer disco que te enseñé aquí Se grabó una canción que posteriormente la grabamos En el disco 16, 17, 18 ¿Qué disco 18? El R1 Ah, sí Ahí cuando grabaron esa Como que a mí me dio un vibe, una vibra de la música que hacían anterior Esa roll en especial, hasta el bass se oye como un retro Se oye bien perrones Ahí grabé yo el bajo y el otro chavo grabó Órale, con razón, soy sabroso Bueno, este, pero en sí con saxofón Ese fue el primer corrido que grabamos el disco Número 3 Y de ahí ya se oye De corridos Cuando se grabó ese No, no, fue a donde viene el abandonado A donde viene No, miento A donde viene este Es el disco número 5 Donde viene Falsa y Orgullosa Donde viene El Cantante Loco Donde viene El disco número 3 Donde viene El Abandonado El Correo del Puente Este, El Gusto Federal Oh, ese sí lo has escuchado por ahí De esa época Ahí lo viene también El Gusto Federal Este En el segundo disco grabamos Una canción norteña Con saxofón y acordeón Que se llama De la De la La escribió también Beto ¿Quién? Me juraste que tú me querías Antes que creíste que está en el agua Estoy cantando fingirlo Estamos aquí Estamos en la casa de Silenio Aquí en mi humilde hogar Y si cantamos fuerte vamos a despertarlos O sea, vamos a despertar los baches No, la verdad que estamos aquí en el lobby del hotel Y estamos haciendo lo menor ruido posible Así es Este Pero, digo Ya cuando empezamos a cantar Corridos Fue en el disco 5 Que canto Exacto Cabe mencionar que el disco De Orlando García No lo cante yo No lo cante yo Lo canto Pepe Cadenas Y lo canto No me acuerdo Si cruz O Beto Oye, El Nero todavía sigue con el Con Centenario Sí, sigue ahí por ahí Cadenas vive aquí en Houston En Atlanta Atlanta Pero tiene ese grupo La Monarquía La Monarquía Saludos ahí para El Compa Miero Y también a Pepe Cadenas Son músicos ya De mucha trayectoria también Ah, pues estamos cumpliendo Gabino Pues está cumpliendo casi 40 años ¿No? Saquen la cuenta del 86 Bueno, musicalmente hablando Yo creo que del 86 35 años Sí Porque yo tengo Yo soy del 87 Tengo 34 Más o menos Son un montón de años ya Ah, ya van para 36 Ya, ya van Este Y es más o menos La edad que tienen ellos Mira Yo te quería hacer una pregunta Aparte ¿Quién te puso el capo? ¿O por qué te pusieron el capo Del corrido? ¿Puede ser verdad? El capo El capo Cuando yo empiezo A cantar corridos Este Cuando yo empiezo A cantar corridos El corrido Que a mí me Ver la gente Me identificó En el último contrabajo Ah, bueno Fue en el año 98 Fue cuando me identifican Para eso yo ya venía cantando Yo canté Con cartitas Y palabras O sea Canté ese disco Número 6 Que Ando escaso De dinero Yo no puedo Comar Sí Teníamos esa costumbre En la En la En la agrupación De cambiarnos Pepe Cadenas Yo hacía la primera Él hacía la segunda Yo hacía la segunda Él hacía la primera Y nos hallábamos A cantar Sí El primer corrido En el 98 Es el último contrabando Y De ahí viene El disco El del El disco Número 9 El del último contrabando Es el 8 El de la carga fina Es el 9 O sea La carga fina Es después Es después Sí Es después Este Viene la carga fina Este Y empezaron Las presentaciones En En Disco Ciudad O sea Ya empezaron Había un señor Que llamaba Gustavo Y empezó A La presentación En el Vaco Fulano De tal En el Ya no se hace eso No En la primera voz El El hombre Que le canta Al amor Juan Temo González Temo Temo González Entra En el disco Número 8 Ok El del último contrabando Ahí De hecho Ahí grabó La espina La espina El dolor No No La espina Espina del dolor Es otra Es otra La espina No la conoces La espina Y Y Y Maldito Te he conocido ¿Cómo va la canción Esa? Bien Algo así No, no Yo no la conozco Acabaste Una fe Que puse No hace falta Que merece explicaciones Ah, ya Con eso Que todo termine así Esa fue la primera canción Que Temo Grabó en ese disco Grabó otra Aquí la tengo también Y Temo Iba a grabar Una canción Que se llama Sabes bien Que te quiero Mi bien Sabes bien Que eres Mi bien En ese disco También viene Otra canción Que grabó Últimamente En Gavini y su banda chica Una canción Que se llama Mis penas He tomado De todos los vinos Digamos que la volviste La volví a grabar Ya Gavini y su banda chica Oh, sí es cierto Porque hay un video Este Donde Antiguo Donde salen ustedes En aquel tiempo Echando esa canción Mis penas Exacto Entonces Esa fue La grabamos En el disco Número 8 Temo González Iba a grabar La canción Sabes bien Que te quiero Mi bien Y Esté muy Venía entrando Estaba tiernito El guachi Estaba morro Y no pudo grabar La canción Y me Ya tuve que Meterme Yo la grabó Por eso Fue que la salió Pero bueno Vienen las presentaciones Tan, tan, tan Tan, tan En el bajo El hombre Que le jala El de las cuatro cuerdas Cuatro cañones Fulana Y tal Algún Algún pseudónimo Exactamente Venía En la voz Y bajo sexo Acá El capo De la música Calentana El capo De capos Ajá Davilo García Ahí Me quedó El capo De capos Y de ahí Te empezaron Varios todavía Me dicen El capo De capos Muchos Este Ya como que El capo De capos No lo tienen Muy bien Grabado Pero el que Si tienen Grabado Es el Mucho Se compra Ah claro Por supuesto Yo he visto Que hasta tus guaches Te dicen El capo El capo El capo Sí, sí Está chido El El apodo Da como que Acá Power Se oye chingón Pues sí Pero Digo Capo Dentro de la música No voy a pensar Otra cosa Echale a judiciar Bueno muchachos Gabino Este ¿Qué te parece Si nos echamos Alguna rolita Aprovechando Que estás estrenando Estoy estrenando Bajo sexo Está precioso No está hermoso Está precioso Este instrumento Ya tenía Con el Ahorita Con el nuevo proyecto De Gabino Y su banda chica Pues con esto Son tres Bajo sexos No soy de las personas Tan afortunadas Créeme que no soy de las personas Tan afortunadas Que Que llegue un camarada Y que me regale uno No Yo también todo el tiempo He soñado con eso Mero nada Mero nomás no No se me da eso No sé si no le caigo a la gente Pero no Pero bueno Este es el tercer Bajo Que me compro Es una Es un bajo sexo Precioso Apenas iba a decir Que yo se lo regalé Pero ya Ya no puedo Este Muy hermoso La mera verdad Lo estoy estrenando No he tocado Ninguna vez Con ella Pero no puedo ver Fue muy padre Es una persona Un perro Y que costó Una lana Una lanita Pues siempre Es importante Un buen instrumento Para un buen músico Una buena agrupación Vale la pena Así es Entonces que Nos echamos a algo ¿Qué vamos a cantar? A ver si no Nos corren de aquí Dijera Don Ramón Pues de mejores casos También en Correa Eso sí ¿Qué contamos? Echamos algo Dómenos Deja agarrarle Quiero doy las gracias A mi compa Rome Arellano Que me está apresando El acordeón Y ya me lo va a regalar Vamos a cantar una canción Que a mi me encanta Y no la vamos a cantar No la vamos a cantar Tan alta Para no forzar Los ojos Los goces Re Un reso excelente ¿Te parece? Vamos a final Muchachos Como pueden ver El bajo está nuevecito No nos va a quedar Están afinados Que digamos Los acoplamos Rápido Para al final Yo creo que si lo hacemos Para andar Chananeando Se van a bajar Porque están maravillitas 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 Ah, no me voy a decirle una vez Para que la gente vea Para que vea que lo estamos haciendo en vivo Venga Anda escaso De dinero Yo no puedo Comprar tus amores Y aunque fuera un hombre rico No gastaba y comprara las flores Tú te vendes Yo no compro Un cariño comprado no es bueno Pero el día que no hay dinero Ese amor se convierte en aquel Yo te quise Yo te amaba Ahora solo deseo aborrecer Hoy que fuiste mala paga Nunca más pensar en tu querer Ahora tienes ¿Quién te paga los caprichos que siempre has tenido? Pero el día que no haya plata Vas a hacer lo que hiciste conmigo Y aunque fuera de mi tristeza Vuelvo a dar por amor unos pesos Que te quise Que te quiera Que te quiera Pero no que le cobren tus besos Yo te quise Yo te quise Yo te amaba Y ahora solo deseo aborrecer Porque fuiste mala paga Nunca más pensar en tu querer Seguimos con la música Por ustedes ¿Sabes qué camino? Aparte también me gusta harto ¿Cómo animas? Cantamos Cantamos Yo soy Fíjate que me cuesta trabajo cantar así Despacito Sí Sí porque ya tienes un Yo mi voz es Es fuerte Mi voz es fuerte todo el tiempo. Y siempre galleta, galleta. Eso ha caracterizado también el estilo tuyo, porque para los corridos, pues tiene que uno estar, si hay guío, bravo, puedes empezar a cantar. Ahora hay guachas que echan corridos y dan ganas de besarse, dan ganas de hablarle a mi vieja y le escucha, se ve bien romantiquísimo. Es la moda, ¿no? La moda está bien, está chido que la música evolucione, pero para mi gusto, si hay un corrido, pues, que se oiga el vato, que es malo el que está cantando. Me pasó una historia, digo una anécdota. Gabi, no tienen miles de... De hecho, estoy escribiendo mi libro, voy a mitad. Estoy escribiendo mi libro y estamos viendo como si lo vamos a hacer completo o vamos a hacer el libro, pero lo vamos a hacer por episodios grabados en vivo así. Lo estamos planeando, no sé si lo terminamos así o lo vamos por episodios. Cuando vení, llegaba a Keflusun, en el año, cuando partí el novenario, pero cuando... Cuando grabo ese corrido, termino de cantar, me vine al hotel, descansamos a otro día, a otro día, por la tarde, noche, me bajo al lobby, a un hotel que le llamábamos nosotros, el Roadrunner, el Correcamino, que se quemó, por cierto. Cuando de repente estoy en el lobby y llega un señor, una persona, una persona, llega y dice, oiga, ¿qué pasó? Dice, ¿usted de Maribetos también? Y le digo, sí. Dice, vengo buscando al señor de los corridos. ¿Qué le digo? ¿Soy yo? Dice, ¿eres tú? Sí, soy yo. No, pero dice, yo te hacía una persona grandota, así, con una pinche garganta de este pelo. No, 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 escuche. No, jefe, eso soy yo. Oh, de ahí para adelante, mi admirador, no, te felicito, cabrón, yo te hacía muy bien. Un patote. Sí, yo te hacía una persona grande. ¿Te pusieron la voz con harta presencia? Este, pero siempre muchas historias, muchas anécdotas, las animaciones. La animación me gusta, es un estilo bien, este, y hasta ciertas palabras clásicas ya, como el, préndele fuego, todo ese, ese rollo. Así es. Bueno, pues vamos a continuar con la música, muchachos, a toda la racita que nos está escuchando, los que vienen de San Luis. Sí, como dice el viejo Gabino, monchese, compa, vámonos para la gente gozona del país de México, para la gente gozona, o sea, para, eso lo he traído desde el tiempo, ¿no? Sí. Préndele fuego, ve lo que suene, pero que suene bien. Ey, ya con eso, la neta, uno estando en el baile, tú oyes a, 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 a Gabino decir eso, y ya estás corriendo con tal aguacha que vas a sacar a bailar, porque lo que sea que vayan a tocar, va a estar perdón. Más aparte, otra cosa, Sirenio, este, yo preparo al grupo. Sí. Yo le digo, yo tengo una, una palabra, el cual tú ya debes saber, tú, aterista, bajista, tú ya debes saber dónde le vas a montar. O sea, yo no soporto, no me gusta escuchar a un animador que no me va a, vamos a ver la canción de fulana de tal, y el baterista se queda dormido, y a las quinientas está, un, dos, tres. Yo no soporto eso. A mí me trae, me trae. Yo, 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 yo es, vámonos, aquí les entregamos esto que grabamos, sí, ya me lo, te voy a, páramelo, te voy a, páramelo, te voy a, o sea, encima. O sea, así, así pasa con ustedes. Eso es lo que, eso es lo que lo preparamos, porque a veces los compañeros, les digo, no, 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 es que, esto que, de los. Que esté caliente. Sí, de los éxitos, del viejo cabello, o sea, así, amén, pelga, parampam, ya, todavía no termino de decir el pelagato cuando ya está la canción encima. Entonces, este, eso lo, lo hemos llevado. Muy buen tip. Y se oye, se oye, se oye padre porque, porque si, porque si dejas el, el, el espacio, se oye, como que no hay coordinación. Exactamente, como que se están poniendo de acuerdo en ese rap. Exacto. Fíjate, muchachos, un muy buen tip para tú que tienes un grupo, tú que ya estás animando. Yo, yo, este, hace poco tiempo empecé yo a cantar y a dirigir el grupo, este, donde ando, y a animar, pues, no queda de otro lo que tenemos que hacer. Y, y ha agarrado cosas de Gavino. Bueno, este, eso es uno de los importantes, que cuando estás animando va como de menos a más. Pero que si, y reata. Y eso la gente, llama la atención de la gente y dice, van a echar algo bien, pero no sé qué, pero es algo bien perrono que van a tocar y te motiva a captar la atención. Pues, son, son cosas que a lo mejor no las buscas, pero se van dando sobre todo esto y ya se llega el momento en que, en que están y se, se escuchan bien y hay que seguirlas haciendo. Exactamente. Bueno, pues, mi compa, ya estamos casi por, por marcharnos, este, te agradezco mucho, mi compa Gavino. Quisiera que, eh, le dieras un, un consejo a, bueno, antes, quiero preguntarte, ¿qué más hay ahorita para, para la banda chica que, que, que hay? Ahorita acaban de sacar un corrido bien perro. Acabamos de sacar un corrido, este, bueno, Gavino y su banda chica, déjenme decirles a la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, hemos grabado ya cinco discos, cuatro discos completos y el quinto, ese lo vamos, hoy en día vamos por sencillo, sencillo, por sencillo, ¿no? Antes que se me olvide, perdón, me gusta harto la rola que grabaron del Cien Pies, esa es, esa es de... De los Mía. De los Mía. Cien Pies, Cien Pies. Ah, es un cierre, más, ¿no? Porque te acuerdas que alternamos seguido, cuando andaba yo con Temo, y se echaba en esa, ala, andaba el cuais en el sax. Exacto. Este, el disco número cuatro, bueno, fíjate que, que, que nosotros, bendito Dios, soy afortunado, grabo el primer disco de Gavino y su banda chica, y, y grabo el, el, el VIP. Yo no soy un clavo cualquiera, yo no soy un clavo cualquiera, yo no soy un clavo. Qué importante. Y luego grabo ahí mismo y viene ese disco. Andaba un viejillo, es de Saúl, ¿no? Una chica de qué no soy de ti. De Pelagatos. Ahí mismo grabo esa canción. De qué me sirve el aire. de que me sirve el aire, un disco, ahí viene también, seguramente pensarás que yo sin ti, de los humildes, que tu cariño ni me viene, todo ese disco yo me lo quemé de lo recientito el disco que para mí me abrió las puertas, venía yo con una gran presión porque acostumbrado a las cosas buenas, acostumbrado de hacer las cosas bien, cuando me vengo de la otra agrupación yo no me traigo ninguno, dentro de lo que cabe, yo no invité a nadie, el que se viene conmigo es mi hermano Artemio pero por su voluntad de él, pues para andar con su carnal, yo le dije carnal yo me voy, dice no, yo me voy contigo ok, nada más nos vinimos los dos, no se vino acordeón y saxofón y trompeta, nada, entonces con esa presión saber, echarle, saber si el acordeonista o el saxofonista le va a dar el toque que veníamos manejando, de lo que habías creado, yo soy muy, yo entiendo perfectamente de que tú como acordeonista tienes tu técnica, tu sonido, tu estilo, yo tengo mi estilo para tocar bajo sexto, aquí él va a tener el estilo para tocarla, o sea cada uno de nosotros, entonces como veníamos, veníamos bastante bien pero ahora con esa presión vengo acá, ese disco me encerré en el estudio te reitero, soy una de las personas muy celosas entonces, yo tengo mi estudio de grabarse el concarpero, me encerré en el estudio y ahí sacamos el disco completo ahí salieron todo, todo esto y la verdad me abren las puertas me quita un peso de encima me van a contratar, no me van a contratar, que va a pasar que va a suceder, voy a sonar este, la primera tocada como lo vi en su banda chica ensayamos pero me estaba pajareando yo, si va a entrar el baterista, si va a entrar el saxofonero, el acordeón bendito Dios que y salió chido que salió chingón más aparte traes en tu cabeza me van a contratar si les voy a gustar la gente grabo el disco el primer disco que se llama una nueva historia me vienen todas las canciones me abren la me quita parece que estaba cargando la cabeza de de Lázaro Cárdenas que estaba la gente de Marcelia traigo un pesón encima y este y la verdad fíjate eso solo tú lo sabes pero uno como público como México decíamos ah pues que chingón ya grabó Gabino pues él como es la reata ya pudo ya y mira y ese fue un disco que puta madre me ayudó muchísimo luego viene el segundo disco de Gabino y su banda chica donde viene Mi Última Voluntad y viene En tu camino en tu camino chulada de canción de la autoridad de mi hermano Artemio en tu camino donde viene Mi Última Voluntad boom me abre luego viene este ya en ese disco en el disco 2 en el disco 2 viene el tema de Sin Fortuna la canción tengo que buscar una canción vieja una canción que la gente conozca una canción que me ha ayudado mucho el tercer disco es el donde le pegamos es el corrido más sonado de Gabino viniendo de allá hasta acá este El Fantoche El Fantoche me abre las puertas a San Luis Potosí a Guanajuato y cuando ya me me voy para allá este ya Gabino empiezo a agarrar aire chingón este Fantoche de los corridos más pegados luego viene luego no sé de dónde chingados escribiste tú y que yo sabía supuestamente me contaron que ese corrido lo tenías guardado ahí que le dan corrido que habías grabado muchísimo lo hubieras compuesto lo hubieras compuesto muchos años ah vergüenza vergüenza yo pensaba lo subes a las redes sociales y le dije sabes que quítame ese el corrido del seco ese corrido gracias por la confianza no al contrario si no lo hubieras grabado tú ahí tuviera yo creo todavía o tal vez lo echáramos con el grupo pero la neta cuando vamos a tocar aquí en Houston a las privadas o por aquí vamos que a Oklahoma los estados cerquita y la cantamos dicen ¿a poco saben esa de Gavino? ¿como? yo la escribí ¿a poco tú la escribís? y si la neta pues nos ha ayudado también a nosotros porque ya nos contratan y dicen pero échate la del seco y la conocen no por nosotros la neta es porque ya la oyeron contigo si un corrido que vino a reafirmar lo que había hecho en el Antoche y el seco no viene para Estados Unidos dos años tres años dos años tres años si nosotros cuando viene sacamos el seco venimos al año yo creo que hubiera sido otro boom pero el seco el seco fuerte para mí ahorita a la gente le vamos a encargar mucho un tema grabamos porque vamos mixeando grabé un tema romántico ¿te acuerdas de un te acuerdas de un ahí está entonces yo te quiero enamorar no no canse que sea no me había visto no había visto que no me querías y fue y fue lo que me siguen me cegaron tus besos y las clarecias sin saber esa letra de quién es se me parece a mí como las letras o las rolas de los Johnny Luis Eduardo Santibáñez es de Paso de Nuñez no es nada con Beto no bueno desconozco yo creo que no puede ser ese chavo tiene mucha letra ahí y cuando me manda esa canción dije voy a grabar esta canción porque Gavino y les dije yo voy a grabar esta canción romántica se las voy a poner al público ustedes somos que ustedes comenten si no les gusta lo que estoy haciendo como romántico comenten digan lo que tengan que decir no tengan pena yo por no me hay problema así es una canción que les gustó a la gente mucha gente se le decía ay que bonita canción romántico romántico entonces este luego grabé con cartitas y palabras he venido a enamorarte de la autoría del huachico chino de Joaquín Solorio este y este este tema luego viene ah pues también me pasaste los bajaron vamos a bajar un poquito bueno los bajaron de la sierra iban a pintar el grupito sencillo y los tres eran hermanos la fiesta era un ranchito cerquita de alta mirada tú decías muy cerquita de Huetamo yo originalmente para los que no sepan decía muy cerquita de Huetamo entonces el viejo camino irá vamos a ponerle alta mirada no que te parece si porque ya el de fantoche digo el del seco ya decía Huetamo mienta no el fantoche el fantoche el fantoche dice Huetamo y luego grabamos este último disco digo este último sencillo que se llama un cocho de guerrero es un está perrísima la trama de esa un corrido que se me ocurre y lo escribí y ahí va está perrón porque yo sé que mucha gente se va a identificar con esa historia sí ahí va el cocho de guerrero es un tema se lo recomiendo mucho es una historia de una persona X que viene de México hacia Estados Unidos y lo atoran ahí en la frontera no trae la clave con los regulares que pasan lo chingan y todo ese rollo y este pues con la bendición de Dios y y la Virgen de Guadalupe lo suelta y no se rajó el vato se avienta para acá y fue a dar hasta 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 Atlanta acabo de ir a Atlanta como me lo pidieron ¿no? a Atlanta este y y y al final de cuentas pues el vato les dijo ahí en la frontera pues ¿quién eres? cabrón no pues soy un cocho de guerrero que me ando muriendo de hambre cabrón y vengo a buscar la forma de sacar algo para comer que son historias bien apegadas a la realidad y y se viene a Atlanta y allá a Atlanta pues unos primos lo llamaron y le dieron la espalda al vato chingale si quieres que también sucede y este y un vato por ahí desconocido dice ¿sabes qué? ¿quieres echarle? aquí hay esto jálame llévalo para arriba y y se arma la machaca dice el vato bueno pues aquí una de dos me aliviano igual igual y por eso dice dice el verso dice bien recuerdo era diciembre ya al finalizar el año me dije Dios por delante soy feliz o feliciano voy a agarrar voy me aviento y si la pego soy feliz y si no soy feliciano y este y la pegó el vato y se acuerda de todas las humillaciones y ahora dice ahora que yo soy el jefe a nadie le doy la espalda al contrario doy la mano quiero ayudar a mi raza que no te ayude la gente eso se siente bien gacho soy el cocho de guerrero que salió una vez del planche es algo perrón que concluye en eso la rola porque a raza que se aliviane eso le puede dar un mensaje positivo de decir ok yo ya tengo esto mira lo que dice la canción esto es lo que debo hacer yo también porque muchas corridas dicen a todos los que me dieron la espalda y yo ya ahora yo soy yo soy el que el que mando y algunos que que sufrieron eso pero ya son grandes y y se les olvida que sufrieron y ahora dicen no yo soy grande ahora voy a hacer lo mismo que me hicieron aquellos ándale entonces en esta rola da un mensaje terrón al final está chido y y y eso es lo que estamos promocionando estamos escribiendo canciones mi hermano y yo estamos haciendo música viene el próximo sencillo que vamos a estrenar ahorita les recomiendo el cocho un cocho de guerrero se llama un cocho guerrero está en las plataformas digitales está en las redes sociales en youtube suscríbanse a gabino y su banda chica mi canal o o o la o la página de face también como gabino y su banda chica este estamos escribiendo tengo ya canciones viene una canción que la va a cantar mi hermano artemio se llama se llama me bebí las estrellas y me bebí las estrellas es una canción que va a cantar de bueno está ahí está bien está bien es como de ranchera rancherita una bandita mezclada con el acordeón y el saxofón y lo norteño como patriciano ah no pues es para cortarte la verdad esa es la que próximamente ya vamos a empezar a preparar el video este seguimos escribiendo estoy grabando grabé una canción con banda sinaloencia se llama no sé ni cómo lo voy a poner se llama las tres mujeres o siete cruces yo me enfoco mucho Sirebio en escribir cada uno de nosotros tenemos una forma de escribir y yo me me fijo mucho o sea yo tengo yo soy muy ficticio para escribir o sea le creas una historia le crea una historia acá y le la escribo por ejemplo has escuchado el corrido La Mosa estaba una mujer tomando adentro de un antro cuando un culano llegó gritaba poches y ven las humillando cualquiera y a ella no le gustó me la escribí me la imaginé diseñaste la historia es lo normal que pasa en los ranchos allá de gente que anda ahí y que ya se cree acá cuando es los más abajo escribí en un corrido que se llama que se va a llamar no sé si tres mujeres o siete cruces y viene con más nacionales para que estén pendientes ahí razas para que estén pendientes estás es una historia de tres chavas que vivían con su papá no tenían a su mamá vivían con su papá pero eran tres chavas de rancho pero pero bien bueno este y este había siete vatos la gavillita de ellos o sea la malandreca de malandreca sí que las querían violar entonces el papá eran sus hijas no las defiende y lo agarran a él y a él lo mata a puro tablazo ok sí lo matan a puro tablazo entonces las muchachas vieron todo ese esa esa acción y este las muchachas se salen curaron vengan a su muerte se salen del rancho se ponen se arman se van al pueblo aquellos güeyes estaban bien contentos echando cerveza y todo el pinche pedo ya se les había olvidado lo que habían hecho allá y llegan las muchachas y rienten un poco y lo mataron por eso ahí este ¿en qué podemos hacer? ahí a ver a ver a ver a ver vamos a a ver a ver a ver a ver hay que a ver siete cruces a un metro en distancia tres mujeres están tranquilas ya cumplieron su venganza y en el rancho la caldera donde su padre descansa este es el verso el final y seguimos escribiendo este ha sido fíjense mucha raza yo comparo mucho al que compone corridos con un director un cineasta pues un director de cine porque estás creando una historia es como dices ficticia tal vez tal cual como una película a veces la raza critica que a los corridos que visitan ciertas cosas pero pues es música es como hacer una película como si nizo a ver a ver soy el perro de la banda me lo habías enseñado ya que ya ves yo te lo habías enseñado no se emociona no se emocione porque porque no está la plataforma todavía todavía bueno muchachos bueno muchachos pues aquí quedamos con pagar yo no me quiero ir sin pedirte un paro yo sé que muchos chavos me ven o gente que tiene un proyecto musical y quisiera que alguien con la experiencia que tú tienes les dieras un consejo perrón que puedes tú tienes para dar consejos como tamarindo con iguala pero algo que les sirva yo sé que tú sabes un consejo que tú le dirías a tus guachis por ejemplo que traes tocando el consejo que le he dado a mis guachis y que y que hay que creo que lo van entendiendo queremos destacar en el movimiento de la música que todos queremos hacer eso pero deja de darle importancia a muchas cosas que son bien importantes detalles detalles de responsabilidad sabemos mucho nosotros nos damos cuenta que hay muchísima juventud y vienen las escuelas y en diferentes lugares y uno toca la guitarra de todas y tocan muy bien pero no tienen esa disciplina esa responsabilidad y un punto importante no tienen ese corazón para ser músicos yo te voy a decir una cosa de una señora Angélica Aragón la vi en una entrevista con una y voy a combinar dice la la señora no porque una persona te dé un golpe en la cara quiere decir que es boxeador no porque una persona te dé un golpe en la cara no quiere decir que esa persona va a ser boxeador o es boxeador no porque una persona toque este instrumento no quiere decir que es músico puede ejecutar pero para ser músico para formar parte de un grupo y y permanecer ahí debe haber mucho respeto mucha disciplina ser constantes estar deseándole al proyecto porque este se debe involucrar los cuatro los cinco los seis las siete personas que van a formar ese proyecto y que en verdad sientan lo que están haciendo si no más este si no si no tienen responsabilidad y por qué responsabilidad responsabilidad en el ensayo responsabilidad en el vestuario responsabilidad responsabilidad a que llegues a tiempo a tus presentaciones nunca desde que Gavino es desde que Gavino se ha formado en el músico nunca 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 he llegado tarde a mi presentación que ya empezó a tocar en la agrupación y que voy en chinga yo con que porque me estoy haciendo huella cara nunca nunca importantísimo de ahí es importante de ahí yo creo que parte casi todo 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 tú tienes que guardarle respeto a ese público ese público si tú metiste 200 gentes es que tú ese es el público que tienes es el público que has trabajado y tienes que trabajar para tener mil para tener mil si entonces ese público me ha tocado ver músicos que llegan a los bailes bien pedos a mí también respeto respeto a eso porque yo he visto que llegan bien pedos y que llegan con el traje aquí atravesado parecen solamente que los que llegan atravesados son los toreros traen el F como si fuera un capote si es cierto y llegan al escenario bien pedos y terminan y se andan cayendo los andan queriendo agarrar para que no se caiga y termina el baile y págame completo ah claro y si les quitas si les quita la mitad no 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 ni págame completo mi pregunta es hizo el trabajo como debería no lo hizo entonces son muchas cosas muchas cosas a mis muchachos digo mis muchachos porque ahora Gabino y su banda chica trae pura familia si pura familia mi hermano en la trompeta y canta mi sobrino en el trombón mi hermano Artemio en la trompeta y canta mi sobrino en la trombeta y en el trombón y ahí en las percusiones y canta Tyder Racine en la batería ¿o también? si es mi primo hermano ¿el es Palacio? es el es Palacio este en el teclado Ailton es el teclado Ailton es sobrino en el acordeón es mi hijo Luis Donaldo en el saxofón famoso pulido el pulido el saxofón es este Gael es mi hijo también me falta alguien me falta quien me falta este y ya el bajista bueno el ingeniero también el bajista también es digo el ingeniero es mi sobrino este el chofer de la camioneta es mi hermano este y el manel del bajo ese es un adoptado es un compañero pues casalo con pulido para que bueno muchachos pues algo más que quieras agregarme gracias la pasé bien padre aquí con ustedes gracias que puedo decirles gracias por tomarme en cuenta sé que he trabajado muchísimos años he andado en el ambiente de la música y no tan no tan fácil encuentro personas que les pueda interesar lo que Gaby no ha hecho en la historia yo creo que habemos muchos Gaby no nada más que yo tengo la suerte de ser tu camarada y pues también has aceptado pero yo creo que aquí quisiera estar un chingo de gente porque te has ganado el respeto y la admiración de muchos público y músico yo a la gente que me ve estoy abierto quieren hacer entrevistas yo encantado con las entrevistas de platicar de chismorrear tengo una historia tengo historias de imagínense no lo que vive muchísimos años y es hermoso pero pues lo agradezco mucho Sirenio mi compa Gabyna muchas gracias lo agradezco mucho a ustedes que que nos están viendo vuelvo a reiterar denle like a mi página de Gabyna y su banda chica suscríbanse al canal de Gabyna y su banda chica Sirenio también al músico Naco un muchacho que viene con todo echándole ganas ahí lo vamos echando ganas para algún día llegar al nivel de mi compa Gabyna tú traes otro rollo y andas pesadísimo ahí va ahí va si estoy pesado porque hamburguesa adiós muchachos gracias con mi compa Gabyna y su banda chica y nomás mochese te voy a poner la canción ahí estamos compa saludos ah el huevo ahí está ya no va a falta que salga polo polo polo